Bueno, seguimos el trabajadores empresarios, yo me invalé al principio del programa y la verdad que sigo invalado, me gusta mucho analizar estos fenómenos pero siempre es bueno llamar a los que saben, intercambiar ideas con gente que tiene mi misma o cercana deseo de analizar estos fenómenos como el de Milley y por eso está Alfredo Grande en línea, psiquiatra, director y actor teatral, periodista, escritor bueno, tiene de todo, Alfredo sabe de todo y por eso quiero preguntarle a Alfredo antes de saludarlo, ¿cómo llegamos a Milley, Alfredo? ¿Cómo llegamos a esto? A través de la política de las redes sociales, de la dispersión, de la no política ¿Cómo estás Alfredo? Luis Lauje, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte Muy bien Tomo todo lo que dijiste sin beneficio de inventario porque algunas cosas son una exageración A ver No, que sé de todo, no, obviamente no Pero en relación a lo que vos comentaste, hay algo interesante, ¿no? Que es como una gran divisoria de agua, yo no hablo de grieta porque... Pero sí de divisoria de aguas. Una divisoria de aguas es qué pones en las causas y qué pones en los efectos Eso es como lo primero de lo primero, el primer filtro diríamos, después de hablamos Yo creo que Milley, como en su momento Macri, son efectos, no son causas Por supuesto, cada efecto, una vez que se cristaliza como efecto, genera nuevos efectos y pasa a ser causa de otros efectos Pero si tomamos el analizador que fueron las PASO, es un efecto El efecto Milley, que hasta más está, esto de los efectos está muy descripto en lo que es el análisis de las instituciones, ¿no? Es un efecto Ahora, la pregunta sería, efecto de qué Bueno, yo creo que Milley, que merece el título de monstruo por varias razones Incluso por sus ideas, es un monstruo que alguien inventó Totalmente Monstruo necesario para muchos, primero le iba a comer el piso junto por el cambio, lo cual logró Pero de pronto, viste, el monstruo tiene vida propia y empezó a comer por otros lados Acordate que Macri en una elección también fue votado en todas las comunas O sea que acá lo que me preocupa es que debe haber un grupo de alquimistas dando vueltas en varios partidos políticos Inventando monstruos que después hacen como que se sorprenden cuando lo inventaron ellos, viste Claro El monstruo que yo inventé Y además, lo que me resulta muy penoso es que en las PASO, que además se eligen los que van a la General, ¿no? Sí Y que también es un monstruo las PASO, ¿no? Así funciona, mucha gente te dice alegremente, bueno, funciona como una encuesta Bueno, nadie la necesita, ¿no? Pero de todas maneras, lo que más obtuvo mi ley es el 30%, que a nivel de un porcentaje es miserable Si vos sumás las abstenciones, votos puteadas y todo lo demás, es más que el 30% Entonces acá yo creo que no solamente es un efecto, sino que por una cuestión vergonzante Quizás algo de la devaluación del lunes tenga que ver Se potencia lo terrorífico que es mi ley O sea, hay un efecto de sobreactuación, lo que se llama la sobreactuación, ¿no? Porque a partir del 30%, cuanto más monstruo sea, cuanto más malo sea, más supuestamente se fogonea el voto espanto Sí, sí, sí Entonces yo no sé si están asustados o realmente es una estrategia, pero es que bueno, ya el monstruo está inventado Ya inclusive está bien posicionado, ahora vamos a bestializarlo totalmente Para que nadie se le ocurra en la General de votarlo Obviamente es una estrategia peligrosísima Claro, porque primero lo estás dando manija y después lo querés matar Pero seguro, bueno, pero lo matamos más fuerte Te acordás de matarlo cuando ya creció mucho, matarlo de chiquito Yo no sé si vos viste la película Alien, preciosa Alien, cuando era un bichito de nada, lo dejaron vivir por una cosa Alien es muy interesante, ahora que hablo con vos, no me inspirás No me hubiese imaginado que hubieses visto a Alien y que me estés comentando a Alien No, la Sargento Ripley es una de mis heroines absolutas Está Macacha Güemes y la Sargento Ripley Más o menos ahí Y cuando la bestia crece, ya no lo puede matar Lo que pasa es que la Sargento Ripley, bueno, lo expulsa de la nave Pero ¿cómo lo expulsas a Miley de esta nave? Ahora digo una cosa, entre el peronismo que finalmente no se supo si era revolucionario o tradicional ¿Me entendés, no? Entre el peronismo, ese peronismo que gobierna Y juntos para el cambio que dijo, la tenemos, somos los únicos liberales de la Argentina Y le apareció otro ¿Hubiese sido más efectivo hacer política en serio, plantear cosas y no buscar Destruir al rival para crear Pero seguro, seguro Además, qué sé yo Si hay una manifestación contra los negros Yo no me aliaría a Mac Tyson Porque el primero que me va a pegar es a mí Vos no podés jugar con esas Pero se me ocurre otra cosa, ¿no? Que te lo obsequio por afecto Dale, por favor Esto de libertarios es un monstruo, ¿no? Pero que incluye dos cosas Liberales más sicarios ¿No? Porque en realidad, mire, es un sicario de ciertos intereses Como lo son otros, tampoco es el único, guarda No, no, no Pero la palabra libertarios Porque la palabra liberal, en algún momento, vos te acordás Eran los que estaban en contra de los reyes De esos, ¿no? Es decir, eran los Los iniciados liberales Sí, claro Eran los que iban contra la monarquía Sí Sobre todo en España, ¿no? Bueno, la palabra obviamente se degeneró totalmente Era los liberales Pero el dicho que iban libertarios Le pone una cuota más Yo creo que Acá hay una sobrepacación Es casi patético Es patético decir que son libertarios Totalmente, sí, 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 sí Porque eso es un sicario Yo creo que El establishment Este Menos patricio Porque no le conviene Este Pero todo lo que es Sería unión por la patria Está sobreactuando el triunfo de Macri Eh, de Macri Mirá, el fallido va Sí, el fallido Sí, el de Milley Sobreactuando el triunfo de Milley Si necesitan un Milley Suficientemente empoderado Plutal Lo que pasa es que como está medicado ahora Viste que está más tranquilo, ¿no? Porque evidentemente no medicaron Pero ahora está más tranquilo encima Este Ni Chiché Gelbun Lo sacó de rol, ¿no? Eso me lo preguntaba Cosas espantosas Pero, este Es muy difícil No dejarse a Chiché Gelbun En este momento Pero de todas maneras Ahora es un Milley Más Vegano, ¿no? ¿Va a ser más difícil? Pero sobreactúan el triunfo de Milley Para de esa manera Tener la posibilidad de que el voto espanto aumente Porque hay una cosa que es así Mira, hay un gran pensador Wilhelm Reich, ¿no? Que escritó Psicología de la masa del fascismo Era... Reich fue uno de los disidentes por izquierda de Freud, ¿no? Un tipo impresionante Y él puso una frase muy inquietante En ese libro Que dice Las masas alemanes deseaban el fascismo Lo que la clase Más, este Empoderada de De lo que No sé Kirchnerismo Cristinismo Justicialismo No sé Desconoce O Conoce Pero no lo va a aceptar Es que Milley también es deseado No solamente temido O sea Hay un deseo de Milley Ahora Ese deseo es un deseo aberrante De un degenerado Bueno, no sé Eso Yo soy puro de espíritu Esas cosas no las entiendo Pero Pero hay un deseo de Milley La gente que votó a Milley Lo votó Por auténtico deseo de Milley En cambio La gente que lo votó a masa Lo votó Por el voto espanto Y la prueba es el 5% De Grabois Que sigue publicando Pero sigue En la misma locomotora Que masa Viste El que sube a la locomotora Y dice El conductor es un hijo de puta Pero él está en la locomotora Pero bueno Eso es una interna De Grabois Que está bien Lo único que hace Es maquillarlo a masa Viste Decime una cosa Porque si no te lo pregunto Me dijeron Preguntale a Grande Preguntale a Grande ¿No salía bien De una vez por todas? Si gana Milley Y todo esto Que lleguemos al fondo Y bueno Y suframos Y esto Y vemos A ver si esto genera También una reacción Y si la gente Se da cuenta De a quien votó No, no, no Realmente creo que no Creo que no Porque ya pasó con Macri Y además Esto es una batalla Donde Donde los combatientes Se ponen de un solo lado El panquequeo Si ganara a Milley El panquequeo Va a ser atroz Algunos no pueden Panquequear Porque no tienen como Y va a ser Yo creo que va a ser Una masacre Una masacre En varios sentidos Apostar a eso Yo me acuerdo Cuando los trojos Se decían Cuanto peor mejor Ahora todos Hicieron trojos Y nadie saldría Y nadie protestaría No La gente Bueno Ahí está Un tema muy interesante Yo creo que Cuando fue Las PASO Donde El Frente de Todos Ya Extinto Pero el Frente de Todos Ganó Por un gran porcentaje A Juntos por el Cambio Yo propuse Imagínate la bola Que me dan a mí Yo propuse Que ese Esas PASO Se tomara Como un plebiscito Inculante Y se acelerara La entrega de mandatos Lo primero que salió A decir Alberto Pero cuando yo digo Alberto Digo también Otro monstruo Que inventaron Se la pasan Inventando un monstruo Yo digo que El próximo monstruo Va a ser Godzilla Directamente Inventaron a Scioli A Macri Ahora a Mireba El próximo es Godzilla Este Pero Los plazos institucionales Entonces le dejaron A Macri Todo un periodo De meses Donde se recompuso Y logró Una muy digna Elección Que entre otras cosas Le permitió No el total Control del Congreso Pero Este Frente de todos No tuvo mayoría Eh Si Te tengo que Tengo que cortar Tengo que cortar Porque me termina Bien en una columna Bueno Te agradezco muchísimo Alfredo Dale Te mando un abrazo Dale Gracias por todo Alfredo Grande Estuvo En Trabajadores y Empresarios Trabajadores y Empresarios